hola hola camaradas soy jose angud voy a dejar esto así y bienvenidos a este vídeo en el cual honestamente no sé qué deciros porque no sé cómo explicaros esto porque es increíble lo que me acaba de pasar bueno básicamente como veis estoy de viaje y la verdad pues estoy así de tanquís y la cuestión es que me han pasado un par de cosas que la verdad no sé si me vais a caer la opinión de todas es que me han mandado un mensaje yo ahí desayunando tan tranquilamente y la cuestión es que me dicen oye mira joshango tú tenías las vacaciones hasta el 3 de enero y yo sí sí tengo la vacación hasta el 3 de enero dice pues ahora no porque por equis cosas que no puedo contar aquí porque lógicamente explicado pues ahora que tengo que trabajar el 1 de enero y yo me acaban de joder el streaming de fin de año pero bueno eso no es lo importante o sea la verdad que me ha jodido un montón porque ahora me tengo que ir como de prisa y corriendo así que muchas gracias gracias a la maravillosa vamos que no me lo han podido decir antes gracias de verdad no he disfrutado de vacaciones en todo el año y ahora me dicen esto y me tengo que ir de forma abrupta bueno la cuestión esto no es importante el vídeo cómo explicarlo para qué para que no nos moleste vale la cuestión es que no sé si os acordáis en diciembre en este mes de diciembre digamos que dicen los tales y las reacciones del gta 6 del trailer y todo eso de lo de lucía y supongo que la estampa no que por cierto tal es muy guapo de las cosas como son la cuestión es que me saltó por copyright una vez y dijo bueno voy a subir otra vez el vídeo y vamos a ver qué pasa me salta otra vez copia aquí bueno bueno voy a cambiarlo dándole la vuelta y hasta el momento hostia puta y hasta el momento pues bien vale hasta ahí pues ya no me generó ningún tipo de copia ni nada por el estilo pero ahora mientras después de lo que me ha pasado de lo del trabajo me acaba de llegar algo que no me creo porque estoy que no me lo creo y es que he recibido mi segundo estrés del canal un segundo estrés por infringir el copyright y demás y que en mi operación que había hecho porque había hecho una operación que no la válida y que no sé qué qué significa esto que no puedo monetizar el canal así que amigos oficialmente mi canal no está generando ningún puto ingreso o sea de verdad es increíble todo lo que se y como que no he intentado escribir el chat en youtube el chat de puta mía porque claro yo no tengo ordenador aquí tengo mi teléfono móvil y la gafa de realidad virtual y bueno la cuestión es que me estoy poniendo muy nervioso la cuestión es que se me ha caído la bolsa la cuestión es que escribo al chat de lo que viene siendo en de youtube vale y oye mira que me está pasando esto no sé qué vamos a mirarlo y la verdad es que me han atendido muy rápidamente y la cuestión es que me suelta un bueno pues mira acabamos de ver lo que viene siendo esto y que no podemos hacer nada y que efectivamente tienes una un infringimiento del copyright que como tenía ya un este que fue por lo de nomás sky el año pasado de bandai nanco pues que efectivamente tengo este a mi segundo strike pero strike gordo vale y que efectivamente además de no hacer dietos y no sé qué no puedo monetizar el canal y justamente en el mes más importante de youtube que efectivamente es el que más se monetiza que es el mes de diciembre y yo la verdad estoy que me cago en su puñetera estampa me cago en todo y la verdad estoy bastante bastante cabeado no solamente eso sino porque además iba a afunar literalmente a medios de comunicaciones a youtubers porque me han copiado una puta portada de mierda por cierto de la nintendo switch 2 y esto va por vosotros youtubers de mierda porque la verdad esto vamos o sea esto lo digo así de claro me habéis copiado una puta imagen vale y esto va por vosotros vale va por es que no quiero decir nombre porque es que ya me gente si queréis que os diga los nombres no sé no sé decir un buen like y os lo digo en los comentarios fijados vale no sé si llegamos a 200 likes os digo los nombres y así me desahogo y ojo hay youtubers grandes bueno la cuestión es iba a afunarlos pero es que ya se me ha quitado las ganas o sea primero me quiten las vacaciones cosa que no me ha hecho ni puñetera gracia vale porque he estado trabajando y ahora me monetizan me desmonetizan perdón el puto canal y honestamente estoy un poco hasta lo huevo y ahora que vamos a hacer pues amigos tampoco estoy tirando bien de tweets ya me la suda decir tweets porque efectivamente pues tweets es la plataforma en el cual pues bueno tendré que tirar por básicamente no sé de enseñar el culo que bueno que ya lo estoy haciendo pero más aún y que tendré que efectivamente pues abrir vamos a tomar ciertas decisiones con respecto a esto hasta que esto se solucione de acuerdo lo primero me voy a encender más en la gente que vamos a hacer para solucionar esto vamos a hacer ciertos cambios que espero que los entendáis y que os voy a comentar a continuación vale y por favor decirme qué os parece los comentarios y todo lo demás vale lo primero de todo es que dado que youtube pues no puedo monetizar he decidido que vamos a hacer de incentivar más la plataforma morada vamos a incentivar tweets y voy a decir tweets porque me da igual youtube es que me da igual entonces cómo lo vamos a hacer de esta forma pues mira gente vamos a hacer ciertas mecánicas que creo que se pueden enfocar y que tienen que ser compatibles con mi trabajo que vaya a ser que a lo mejor me echen y ya lo que me faltaba no pero creo que es compatible también con mi trabajo y creo que no va a haber ningún tipo de problema no lo primero de todo vamos a incentivar a hacer juegos que mucho me habéis pedido no me habéis pedido fortnite me habéis pedido porque me un night me habéis pedido o ver vos dos también me habéis pedido series de ciertos videojuegos como ford spoken con gollum que la verdad no sé jugado pero no sé si tanto a ver de la gente por algo será yo creo que puede ser interesante también me ha hablado de red fall o de algo de un speed man gay o no sé la verdad la cuestión es que efectivamente vamos a intentar hacer alguna serie de videojuegos que puede ser bastante compatible con el tema del canal no y lo he pensado en una mecánica que a ver honestamente yo estoy priorizando más un poco pues ya sabéis no el dinero no y demás porque efectivamente yo de mi trabajo no puedo vivir todo y he pensado en una mecánica varias vale sobre todo para tuis pero la más principal es que estoy viendo que tuis está incentivando o sea no está penalizando tampoco está o sea no es como que le esté pagando promoción pero como que está permitiendo un poco más el contenido un poco más explícito no entonces lo que vamos a hacer es un unos canales un buenos directos perdón me estoy poniendo nervioso es que pido me pasa de todo vamos a hacer unos directos un poco orientados al contenido sexual es decir que cada 100 bits me quito una prenda de ropa haciendo directos a smr así de ese tipo luego también pues enseñando los pies que a mucha gente le pone los pies le pone muy cachondo no luego también lógicamente el culo no lo puedo enseñar porque no está prohibido pero podemos buscar ahí un recubeco así un poco legal podemos poner varias de censura como han hecho algunos creadores de contenido sobre todo mujeres yo creo que es un buen momento perfecto y que sobre todo pues dado de estas festividades yo creo que es el momento más indicado para hacer todo ese tipo de contenido la verdad y no sé si os parece esto bien si me vais a ayudar o si os gusta vale porque no sé hay gente que le gusta a los hombres las mujeres los árboles los furros los otakus todo a la vez entonces yo creo que es un movimiento perfecto y por supuesto si veo que funciona podemos incentivar un poco los captas no ponerme en bañador echame agüita de la cara en el cuerpo hacer así yo creo que es un contenido que si bien no es de videojuegos pues no podemos compatibilizar no podemos poner un cast bandicoot ahí de peluche o algo así para que sea un poco más gamer para mantener un poco la calidad de bueno de la temática gaming pero creo que es un contenido que pueda ayudarnos y que creo que puede poder incentivarnos y tal no lo también si veo que esto funciona y que esto va bien y sigue esto desmonetizado he pensado abrirme un orifans un orifans en el cual pues efectivamente es otro tipo de contenido lógicamente poner unas fotos normales no posando y tal como así o cosas por el estilo pero efectivamente va a haber un contenido que no se puede mostrar ni en youtube ni en tweets qué tipo de contenido puede ser pues efectivamente pues eso una foto de patas o algo con foto del culo o también de la parte delantera del culo no ya me tenéis guiño guiño y que a lo mejor como digo hay gente que no está interesada en ese contenido en youtube y en tweets pero que sí que puede estar interesada en mi persona y que efectivamente yo creo que es un momento indicado para poderlo hacerlo y que creo que a muchos os puede gustar y sobre todo me podéis ayudar económicamente no sé dando unos dólares o apoyando de otra forma a mi canal y sobre todo a mi persona no lógicamente esto pues evidentemente solamente para mayores de edad pero yo creo que es eso algo que sea compatible con mi trabajo compatible con la creación de contenido y también pues bueno para mantenernos a pie al pie del canal no luego también estaba pensando en volver a ciertas cosas también he pensado en hacer colaboraciones colaboraciones con gente de calibre mundial con gente que antes era amiga mía o que tenía una cierta relación como por ejemplo esa selandia yo creo que es el momento perfecto pues para contactar con él de alguna forma y poder hacer un debate nos hemos caído siempre muy bien no sé por qué dejó de hablar conmigo no sé si fue por algo de unas almohadas o algo por el estilo pero creo que es el momento perfecto para hacerlo la verdad no también con otros creadores de contenido que pueden estar estupendamente vale como no sé como alguno de xbox y demás yo creo que puede estar interesante sobre todo yo creo que últimamente la comunidad de xbox está siendo muy sana y sobre todo los creadores de contenido yo creo que incluso les gusta bastante playstation no solamente hay que ver a ciertas personas que solamente buscáis youtuber xbox y esos tres cuantados que son muy extraño yo creo que puede haber una colaboración o también los de playstation que la verdad no sé todos creo que han salido del proyecto en general no pero tanto los de playstation como lo de equipo pero yo creo que puede puede salir algo bastante bueno de todo esto luego por supuesto también hacer colaboraciones con gente de nintendo era yo creo que efectivamente tengo que volver a aparentarse nintendo de mierda yo creo que es el momento perfecto sobre todo porque llegará nintendo 6 2 y y hay que ahora ponerme otra vez la camiseta de nintendo decidir que mi saga favorita es meteo y eso que nunca había jugado pero bueno yo creo que es el momento perfecto también para hacerlo ya que esto lo digo ya como un poco más avanzado ya que efectivamente es o se estáis quedando de youtube es un poco más o sea los youtube no los espectadores un poco más acerremos a mi canal no y no sé yo creo que es perfecto para sus dos o un poco aparentar ser algo que no soy y ese yo creo que lo más adecuado y ahora mismo también he pensado que si esto todo va bien puedo hacer unos trámites legales para mi andorra necesito una ayuda económica para ello pero yo creo que el ahorro de impuestos y demás puede ser bastante bueno aunque no sé si puedo hacer un traslado desde mi empresa pero tendría que haberlo con la empresa como tal y efectivamente tengo que necesitar vuestra ayuda para hacer un ingreso de una entrada de no sé si cuánto no sé podemos una donaciones de 30 mil euros y yo creo que eso está hecho la verdad se puede lograr no y yo creo que con eso es todo la verdad pero bueno en fin yo creo que con eso es todo no sé qué opináis y demás pero bueno vale efectivamente esto es una broma un poco pesada pero gente hoy es el día de los inocentes vale el día de los inocentes de españa es que yo soy de latinoamérica pues amigo en españa es el 28 de diciembre y es el día de los inocentes en el cual se hace una broma y demás no nos podemos permitir algo así y el 1 de abril también lo hago porque también los latinos aquí hay que apoyar a todos bueno técnicamente estadounidense pero bueno da igual la cuestión es que lo único que tengo de verdad es que vuelvo de vacaciones el 1 de enero eso de que te bajo el 1 de enero es totalmente cierto y de que tuve problemas con el copyright de gta si quieres y que efectivamente la verdad pero desde monetizado el canal no es así vale mi canal está perfectamente monetizado y y efectivamente el resto de cosas es mentira vale aunque sí que es cierto que efectivamente con la nintendo switch 2 voy a intentar hacer contenido de este aunque siempre he hecho el contenido de todas las plataformas no por supuesto si he mencionado algún youtuber o algún creador lógicamente esto es una broma pero que nadie se lo tome tan a pecho y no sé y que efectivamente el proyecto hombre ha sido una broma un poco pesada así que pido mis disculpas por si acaso porque luego la gente se va a sentir muy ofendida pero luego hacen bromas de puta mierda pero bueno aunque eso sí sí que me opino que los creadores de contenido de xbox me están pareciendo una puta mierda este año en vez de dar guías consejos del game pass hablan de la puta mierda que es playstation de que viva xbox incluso con juegos de mierda y no sé un poco de autocritica bueno en fin la cuestión que gente feliz día de los inocentes mi canal va bien monetizado por cierto para la gente que dice que mi canal está en decadencia tengo que daros mi felicitación porque gracias a vosotros este año he tenido más visitas que nunca y además he ganado más dinero que el año pasado así que y por cierto no más suscriptores que el año pasado así que muchas gracias a todos y gracias por vuestro apoyo y también un abrazo para mis haters que sé que les jode pero bueno eso me da un besito enorme no así que bueno gente feliz día de los inocentes tener cuidado con lo que oís también tomarlo un poco con humor y esto me ha surgido mientras ahora mismo pues voy a estar unas horas haciendo tiempo y me voy a mi casa porque si eso de que me voy a mi casa de verdad como os he dicho me han jodido de que el 1 de enero tengo que trabajar y me han jodido el streaming de fin de año pero veremos a ver lo que hacemos así que nada gente una vez a todos cuídense pasarlo bien y no sé viva playstation viva xbox viva nintendo y viva playstation portal que a mí me gusta si no te gusta te jodes porque yo no sé qué pasa con la gente de que no le gusta pues jódete vale porque a mí me gusta y me gasto dinero en lo que me sale de los huevos eso sí que no es una broma nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias y hasta luego